En el Estado de México procesan por narcomenudeo y no por homicidio a cinco de los nueve involucrados en la masacre de Tultepec. Todos son integrantes de la banda Los Riquis y fueron trasladados a los penales de Jilotepec, Cuautitlán y Almoloya de Juárez en Santiago. El pasado 10 de abril asesinaron a una familia integrada por seis mujeres, tres de ellas niñas y un niño, así como un joven de 22 años.